Tenemos también la visita del secretario de coordinación de la comunidad con el Ministerio de Seguridad, el doctor José Farjad. ¿Qué tal José? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Omar. Gracias por la invitación a tu programa. La Secretaría de Coordinación y la Relación con la Comunidad, también se han tenido que ayornar los tiempos de pandemia. Y por supuesto, Omar, tuvimos que adaptarnos. Es un tiempo de crisis, un tiempo de pandemia, donde cuando se cerraba nuestra oficina por un tiempo de la cuarentena que teníamos obligatoria, abrimos los canales en Facebook y en Instagram, generamos acciones en vivo, hemos mantenido el contacto telefónico y a través de WhatsApp con los vecinos que veníamos trabajando y hemos tenido que adaptar un equipo de intervención territorial en una primera etapa en un equipo de intervención digital. Tener propuestas que puedan llegar a la comunidad en un momento que era difícil saber qué hacer y a dónde acudir con temas como la violencia de género. Por ejemplo, también hoy tenemos a nuestros niños, niñas y adolescentes que en algún caso de abuso sexual y infantil conviven con el agresor y hemos tratado a través de equipos técnicos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, junto con equipos de la Fuerza Policial, de la Visión Violencia Familiar, de la Oficina de Violencia de Género y Trata de Personas, como así también de delitos contra la persona, facilitar los números, los teléfonos a los cuales podían acceder. Y hoy estamos trabajando en una etapa de acercamiento al barrio, reducido, con vecinos, que sepan que seguimos trabajando, que estamos. La Secretaría acaba de cumplir dos años de existencia y esto nos lleva a plantear como objetivo primordial dentro del diseño de nuestras acciones, tiene que ver en incidir en la educación ciudadana, que podamos transformar y generar nuevos hábitos para desactivar hechos de violencia o la propensión a cometer algún hecho ilícito. ¿Qué hechos llamativos para ustedes en este seguimiento, teniendo en cuenta que han tenido la experiencia antes y después de la pandemia? ¿Qué ha cambiado? Porque los otros días hablamos con una de las autoridades judiciales que decían, bueno, la violencia de género ha crecido bastante, el tema del abuso infantil, el tema del hacinamiento, el tema del aislamiento, el tema de la fase 1, cuando estábamos todos en casa, ¿hubo un cambio total también en materia de inseguridad, incluso intrafamiliar, José? Sí, hay un incremento de esa violencia, hay que pensar que los niveles de tolerancia, la convivencia se aprende, la convivencia se construye y a veces la violencia es mimética y se reproduce. Nosotros por eso estamos trabajando en el aspecto de la cultura ciudadana, de poner el valor de la vida, el valor de la integridad de las personas, en la centralidad, porque así como tenemos que construir ciudadanía para construir nuevos hábitos, tenemos que desmontar conductas y hábitos que toleraban el maltrato, que toleraban la violencia hacia las mujeres y eso nos lleva a que tenemos que potenciar en estos momentos. Hoy estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora en unos minutos vamos a estar visitando el barrio Hipódromo, donde tratamos de tenerse contacto personal reducido, pero que sepan de que pueden seguir siendo gestores, facilitadores, para acceder a una respuesta, ya sea de la División de Violencia de Género, ya sea para el caso de la División de Violencia contra las Personas, para que podamos estar cerca en un tiempo excepcional. ¿Únicamente es virtual o también trabajo físico en espacios destinados pura y exclusivamente para el funcionamiento de la Secretaría con los nexos en cada uno de los barrios? Bueno, nosotros tuvimos que adaptar. Tenemos lo que es presencia digital, hemos tenido que construir un equipo que pueda aprender cómo la plataforma, por ejemplo, hoy Zoom, es limitativa, no incluye a todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las virtudes que tiene WhatsApp para poder reproducir videos que los propios vecinos, como facilitadores y protagonistas, han generado con mensajes positivos? Pero hoy estamos visitando los barrios, como el pedido que nos hizo el señor Gobernador, el día sábado estuvimos en el Sifón, trabajando y acompañando a vecinos, de que estemos con presencia. Si bien no podemos tener reuniones o nuestras actividades de la Secretaría, por ejemplo, te cuento, Omar, nosotros hemos trabajado, barrios que inspiran, que tenían el arte, la música y la danza como una estrategia de transformación social. Hemos trabajado en mi equipo y mi barrio en el deporte, con ese conector donde podemos poner las actividades que inspiran un nuevo hábito a nuestros jóvenes en la sociedad. Pero como hoy no podemos realizar esos eventos, visitamos el barrio para decirles que seguimos estando presentes, que con un llamado a la Secretaría de Participación Ciudadana estamos cerca y nos parece importante que a través de los medios digitales, como Facebook o Instagram, se pueden poner en contacto los vecinos, vamos a visitarlos, vamos a devolver la llamada y los vamos a acompañar en un momento difícil. Bueno, eso es lo más importante. A ver, ¿cómo se tiene que comunicar para algún lugar que necesite la asistencia profesional de ustedes? Bueno, hoy los vecinos están interactuando en Facebook y en Instagram, pueden acceder a la Secretaría de Participación Ciudadana de Tucumán, buscar los perfiles y mandarnos un mensaje y nosotros estamos respondiendo. O si no, llamar al 3814-629012, donde vamos a atender a los vecinos, vamos a generar una agenda con ellos en este tiempo excepcional. Necesitamos generar cercanía y creemos que eso puede ser una llamada. Lo escuchaba el decano de la Facultad de Medicina de quedarse en casa, ese quedarse en casa es un mensaje de sincronización comunitaria, lavarnos las manos, usar el barbijo, el distanciamiento social, todo esto nos ayuda en un momento de COVID-19. Pero queremos estar presentes a través de estos canales que nos permiten, no tan solo devolver la llamada, sino gestionar una respuesta ante un hecho de violencia. José, te pido disculpas por el tiempo, esperemos que lo hayamos aprovechado de la mejor manera. Éxito y bueno, espero que los indicadores en materia de violencia no sean alarmantes después que pase la pandemia. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, construir nuevos hábitos para desactivar la violencia, y son procesos a mediano y largo plazo. Lo importante es que la Secretaría viene a realizar esa tarea, acompañando y ayornando a otras áreas del gobierno. Bueno, reiteramos, ustedes son un equipo técnico de prevención de los hechos de violencia. Sí, prevención comunitaria. No es que actúan después. Exactamente, estamos construyendo, por eso te hablaba de cultura ciudadana. ¿Por qué nos importa la cultura? La cultura tiene un efecto regulador, pero esa cultura no puede ser exógena, hay que construirla con el vecino, tenemos que generar los espacios participativos donde se sientan convencidos de que ese es el camino. Hemos aprendido a veces que la violencia es un mecanismo para resolver nuestro conflicto, y tenemos que desmontarlo. Pero para eso necesitamos hacer un trabajo articulado del Estado, pero con protagonismo en la ciudadanía.